Para la página www.rarrieron.dip.com Tripeándonos como el D.Pérez Para la llave y la gente de nosotros Que es lo que es vivo Toma, 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 dale, dale, dale Que lo que yo quiero es que le compre uno que dale Toma, 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 dale, dale Que de la salsa quiere que le dé un pulso fuerte Toma, 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 dale, dale, dale Que lo que yo quiero es que le compre uno que dale Toma, 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 dale, dale Que lo que yo quiero es que le compre uno que dale Yo te con, yo te con, yo te compre uno que dale sin ninguna discusión yo te compro y no me dales sin ninguna discusión cada vez que yo te veo cada vez que yo te veo se te cae el corazón es que esta buena para mangarte para darle, para darle está buena para mangarte para darle, para darle está buena para mangarte para ser, te coj**as a ver que yo te rebují toma, toma, toma dale, dale, dale que es lo que ella quiere toma, toma, toma dale, dale, dale y que es lo que ella quiere te le compro cuando te fue enreda vuelve a la cajera no fue de aquella atrás porque yo te diga vela que guarde una pela de calzón quitado Sáquete un teclado, hijo, quién es el más ranqueado, el más ranqueado, el más ranqueado, el más ranqueado, el más ranqueado. La masacre lirical de canciones traficantes, de canciones traficantes, de nuevo viene a matar. Cuatro Rulay, vamos a chulay, dame una teta, soy tu hijo y tú mi mai. Dueño con pay, el hippie está happy, vamos para la disco a piquear tu par de mami. Ya cayó la noche, pero estamos en alta, dale bajito, sube, sube, baja, baja y mama. Llágana de la fría, de noche y de día, que ya no soy empresario para darte una regalía. Buena está la nena, pa' después de cena, pa' hacer el amor con chapay y media abeja. Mami, dame luz, que yo estoy bien vela, que yo estoy bien vela. Toma, 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 dale, 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 ve lo que ella quiere que le compre unos pedales. Toma, 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 dale, 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 ve lo que ella quiere. Pero la mami del fruto la trae a mí, yo lo estoy rompiendo hace rato. Y ya lo que parejo daño. Plásico auto y no tengo gripe, tú me gustas otro y yo a ti no te guíes. Para que te quille, que te robe y te pille, te voy pila de móvil y van a ver lo que consigues. Vamos a zambar, vamos a maquiar. Tú y yo de la misina, nadie se los voy a contar. Tú y yo de la misina, nadie se los voy a contar. El tipo de nación, la revolución, el ritmo y el color, luce, cámara y acción. El género está vivo, gracias a mi buena actuación. Pratí, reggaetón, merengue y bachata. Esto es un desplazo, el jupi ya está en la casa. Mami, tú te curas, te monté la cura. Se acabó este disco y hay verdad, qué locura. Vamos a tratar, a formalizar. Si tú quieres, dame amor y nos cansamos de chichar. Y nos cansamos de chichar. Toma, toma, toma. Dale, dale, dale. Que es lo que ella quiere, que le compre uno que dale. Toma, toma, toma. Dale, dale, dale. Que es lo que ella quiere. Que es lo que ella quiere, que le compre uno que dale. Que es lo que ella quiere, que le den por su parte. Que es lo que ella quiere, que le den wikiboka. Que es lo que ella quiere. ¡Gracias!